1, 2, 3, 1, 2, 3, soundcheck 1, 2, 3, push A ver Ladies and gentlemen Introducing Homeless She Feeling strange the one and only El más tropical You know how the rest goes, bitch She Ella es La mujer de la que todos hablan Su maldad No tiene comparación Ella tiene todo el fuego en su mirada Calculadora dulce y mucho más Ella viene contigo para jugar Ten cuidado Ella es mala Es el diablo en zapatos de tacón Es el diablo en zapatos de tacón Ella miente Viene a hacerte perder la calma Ella juega Se mueve y quema como un dragón Ten cuidado Ella es mala Es el diablo en zapatos de tacón Es el diablo en zapatos de tacón A ver amigo, te toca A ver amigo, te toca Sea yo tu neno, ok, yo no me opongo Y sé que tú tienes tus notas, yo las apoyo Y es que no has almorzado, vamos por arroz con pollo Si te tiran puro de menestar, no lo respondo Aléjate que ella es mala si tú eres morboso Que es como se llama, Rosita me el trozo Y su compañero, Farrell revoltoso Existen pal personas que hablan mucho por ahí Dicen que tú eres mala pero yo no infeliz Que tú eres una diabla y yo un culo de aquí Y juntos vamos perfectos como noche y día Como lleva los cuarenta y la alfarería Aunque cuando yo regrese tú te tengas que ir Si eres mala, yo maldito, juntos prendemos todo Con mi blog que estoy quemando aquí a las dos de casa Chica mala, quédate un ratito más Ven y miente, déjete de sin piedad Préstame tu pie Dame tu aliento Tú me puedes someter Soy tu mala Tú me puedes someter Yo tuve tu mala Tú me puedes someter Es la mala Vámonos a comer Es la mala Es la mala Es la mala Gracias por ver el video.